Que bonita cuando te leo, ay, que bonita cuando te entiendo Que bonita mi amor todo tu ser, si tu ser Que bonito cuando me hablas ahí, que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí, junto a mí Ay, que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está Ay, que nunca de ti se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay, que bonito tu cuerpo en pelo Que bonito mi amor todo tu ser, si tu ser La venida sería poder volar y a tu lado Paneerme a tocar no, no, siempre lo hacíamos De mi cuerpo no van a denotar ¡Suscríbete al canal!